Soy troquero y me gusta ser borracho Ahí en el Valle todititos me conocen, ahí en Macalem voy a gozar del amor En San Benito también tengo una güerita y en Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpus Christi, Laredo y San Antonio, donde se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pochita, que es la que me hace que me duele el corazón Soy troquero, soy un triste navegante, soy como el ave que se cría de flor en flor Traigo dinero y soy feliz con mi volante, no vivo en greido ni peleo por un amor Llego en las otras de cerveza y yo las pago, y que me toquen una polka en acordeón Con Dios Santito que pa' mi la culpa es pecho, y esa güerita me la llevo en mi camión Brindo borracho pero a mi me importa poco, por esas cosas me retoza el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres, brindo por ellas y aunque sean la perdición ¡Gracias! 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 Soy hermano carnal del martirio, ni creas que me puede que tú me abandones Para mi no hay antojos cumplidos, yo voy de la mano de las decepciones Desde niño conozco las penas, crecí forcejeando con los sufrimientos Piensa bien si te vas o te quedas, porque yo no entiendo de llanto y lamentos Yo no soy de la gente que ruega, si quieres dejarme ni quien te lo impida Yo te puedo olvidar cuando quieras, con un par de tragos en cualquier cantina Si otros brazos te ofrecen cariño, te doy mi palabra Ya que no te detengo, yo le sigo peleando al destino, a ver que fracasos me sigue trayendo Volveré a donde tú me encontraste, allá donde viven los seres perdidos Nunca más volveré a molestarte, porque yo no juego a los arrepentidos Yo no soy de la gente que ruega, si quieres dejarme ni quien te lo impida Yo te puedo olvidar cuando quieras, con un par de tragos en cualquier cantina He nacido para ti Lo digo sinceramente, con una cruz en los labios Te juro que eternamente, seré tuyo en mi cuerpo y alma Mi amor que es tuyo no miente He nacido para ti, y he crecido para amarte Si alguna vez estás triste, estoy para consolarte Si tratan de hacerte daño, aquí estoy para cuidarte Si hablo es para decir tu nombre, si duermo es para soñarte Mis ojos son nada más, no más para contemplarte Para besarte mis labios, mis brazos para abrazarte Si hablo es para decir tu nombre, si duermo es para soñarte Mis ojos son nada más, no más para contemplarte Para besarte mis labios, mis brazos para abrazarte Para besarte mis labios, mis brazos para abrazarte Ayer escuché tu voz, por teléfono, por teléfono Ayer escuché tu voz, por teléfono, por teléfono Y no lo pude creer, que aceptabas mi llamada Solo te quise decir que te quiero, que te extraño Desde que te fuiste de mi, te he buscado, te he buscado Yo necesito de ti, y te quiero a mi lado No puedo vivir sin ti, porque te sigo adorando Ayer escuché tu voz, por teléfono, por teléfono Y no lo pude creer, por teléfono, por teléfono Y no lo pude creer, que aceptabas mi llamada Solo te quise decir que te quiero, que te extraño Desde que te fuiste de mi, te he buscado, te he buscado Yo necesito de ti, y te quiero a mi lado No puedo vivir sin ti, porque te sigo adorando No me gusta que a los bailes Mejor baila calmadita El pasito no se baila con valdita No me gusta que a los bailes El pasito no se baila con tantos milones Que te quieren con las nada más De mirar como te miran Ya no quiero que te pongas tu faldita Ya no quiero yo bailar Si no bailas pegadita Porque todos están viendo lo cuerpo de tu faldita Ya no quiero yo bailar Si no bailas pegadita Porque todos están viendo lo cuerpo de tu faldita Oye, donde rindo el saborcito Puro capro ya Claro Cuando vayas a los bailes Te cruza tu pelón Y con tu minifanda Si te ven todos los calmadita Por baila calmadita El pasito no se baila con valdita No me gusta que a los bailes Te ves tu minifanda Nunca faltan los mirones Que te quieren ver las nada más De mirar como te miran Ya no quiero que te pongas tu faldita Yo no quiero yo bailar Si no bailas pegadita Porque todos están viendo lo cuerpo de tu faldita Yo no quiero yo bailar Si no bailas pegadita Porque todos están viendo lo cuerpo de tu faldita Y ahora Para toda la gracia chiquita Para toda la gracia chiquita Tengo un cuerpo marrano Que solía tener Mi cara, mi reina Que todos se creen Porque Me convierto en marciano Oh, oh, oh No sé ni como me llamo Oh, oh, oh Me convierto en marciano Oh, oh, oh A veces no puedo ni dormir Oh, oh, oh Porque un marciano me fue a convertir Me convierto en marciano Oh, oh, oh No sé ni como me llamo Oh, oh, oh Me convierto en marciano Oh, oh, oh A veces no puedo ni dormir Oh, oh, oh Porque un marciano me fue a convertir Y todo el mundo brincando 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 Hey, 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 hey Hey, 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 hey Y arriba las mujeres Y arriba las mujeres Me convierto en marciano Me convierto en marciano Oh, oh, oh No sé ni como me llamo Oh, oh, oh Me convierto en marciano Oh, oh, oh Díganme como me llamo Oh, oh, oh Me llamaba Ismael Ismael Oh, oh, oh Y arriba los demás No sabrás para dónde me fui Cariño mío Ni tendrás el gusto de mirar Este dolor Yo me iré a donde nadie pregunte Nada de mi vida Y así nunca sabrás lo que ha sido De este corazón Lo que tengas de mí Te lo doy Pa' tus recuerdos Las caricias que con tanto amor Siempre te di Si mis besos Sabían muy amargos Pues ya no los tienes Desde ahora que ya no soy tuyo Que seas muy feliz Yo me iré hacia el mundo Muy distinto Lejos de tu vida Donde pueda mirar Las estrellas De un modo mejor Y verás con el tiempo Cariño Que todo se paga Cuando sientas Que nadie te quiere Como te amo yo Lo que tengas de mí Te lo doy Pa' tus recuerdos Las caricias Que con tanto amor Siempre te di Si mis besos Sabían muy amargos Pues ya no los tienes Desde ahora que ya no soy tuyo Que seas muy feliz Yo me iré hacia el mundo Muy distinto Lejos de tu vida Donde pueda mirar Las estrellas De un modo mejor Y verás con el tiempo Cariño Que todo se paga Cuando sientas Que nadie te quiere Como te amo yo Música 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 Soy el ranchero afamado, que de la sierra he guardado Vengo a gastar mi dinero, no les vengo a pedir fiados Cuando bajé de la sierra y agarré la callecita Preguntándole a la gente, donde vive Teresita La gente me contestó, Teresita no está aquí Se la llevaron sus padres, para San Luis Potosí Música Si no me llevo a Teresa, siempre me llevo a su hermana Música Traiganme mi carabina, la pistola de mi hermano Música Y entre llenos sean cobardes, se me hace que yo les gano Música Y a Ceres, pide a Ceres, este ranchero afamado Música Con su guitarra cantando, con Teresita a su lado Música Amor y lágrimas Música Música Me ha costado el quererte Amor ingrato Que a mi amor has traicionado Amor y lágrimas Amor y lágrimas Música Las que por ti he llorado Música Ay si no me amas Música Mi corazón Música Llora por ti Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa De que yo tomara el vino Tú tienes la culpa Que mi amor se ha despreciado Música Amor y lágrimas Amor y lágrimas Música Las que por ti he llorado Música Ay si no me amas Música Mi corazón Llora por ti Llora por ti Música Tú tienes la culpa Música Música De que yo tomara el vino Música Tú tienes la culpa Música Que mi amor se ha despreciado Música Amor y lágrimas Música Música Las que por ti he llorado Música Ay si no me amas Música Mi corazón Llora por ti Música Llora por ti Música ¿Qué haré lejos de ti prender el alma? Sin verte y sin oírte y sin hablarte A cada instante pensaré de ti acordarme Aunque sea un imposible nuestro amor Tal vez el cruel destino nos condene Mi bien de que me olvides tengo miedo Mi corazón me dice ya no puedo No puedo mis angustias ocultar ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo evitar que corra el ancho río? ¿Cómo negar que te ama el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo quitarle el brillo a las estrellas? ¿Cómo evitar que corra el ancho río? ¿Cómo negar que te ama el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo que te amore el crimen adentro de mi alma? No puedo haber beneficiado ¿Cómo que te ama el alozo? ¿Cómo tener que arreglar de mi alma? ¿Cómo eres realmente? ¿Era pelea o maravillosa? ¿Cómo se一次 peor no nodig a Doug competitors? ¿Cómo no quieras decirnos? ¿Cómo me Sophia o maravillosa? ¿O干éis decirnos con Tarax lakes y Даres? ¿Cómo estrellas que 400 lakes sitan impres No me despedí de mis amigos A mi amor y a mis padres dije adiós A solas lloré, no había testigos Y mi pena la sufro sordios Y mi pena la sufro sordios Al norte llegué sin un sentado Con dolor me alejé de mi país A irse a hablar el río Bravo Yo crucé en una vieja raíz Yo crucé en una vieja raíz Calle de dejas, nuestro arco de santos Y los tontanos van en mi canción Deja, dejas, dejas, muy grande mi sensión Pero cabe aquí en mi corazón Pero cabe aquí en mi corazón Y no me despedí de los muchachos Pero ya les mandé una postal Dice, hola bola de borracho ¿Qué hacen? Los extraña a su amigo el ilegal Los saluda a su amigo el ilegal Qué hermosa es la Unión Americana Uninox, California y Tennessee Pero allá en mi tierra Guatemala Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Calle de dejas, nuestro arco de santos Y los tontanos van en mi canción Adiós al paso, ya llegué al chamisal Regresó su amigo el ilegal Ya se va su amigo el ilegal Regresó su amigo el ilegal Ya se va su amigo el ilegal Deja subir Momentos tan hermosos, tan presente Tu imagen bien grabada aquí en mi mente Mil cosas que hoy te quisiera decir Vuelvo a sentir Adentro aquí en el alma la lloranza De verte entre mis brazos y mis ansias Poder saciar tan solo junto a ti Poder saciar tan solo junto a ti Cuando regreses de mi vida Voy a llorar de alegría Que esperaré sobre mi niña Que gritaré que eres mía A esta soledad A este vacío Que no merece ni hablar Y arriba la mujer Cuando regreses de mi vida Voy a llorar de alegría Voy a llorar de alegría Que no me deja ni hablar Que no me deja ni hablar Hoy Hoy que te has marchado Que has dejado un profundo dolor Te fuiste sin despedirte Porque Dios así lo mandó Tus hermanos te recordamos Con mucho cariño y amor Y tu madre te seguirá esperando Como fue su amor Como fue su más grande ilusión Es muy triste perder un hermano A nadie se lo deseo yo Pero nunca el dolor de una madre Aliviará su triste corazón Hermano Hoy que has emprendido el viaje sin regreso Yo sé que ya nunca más volverás Para mí Para mí simplemente cambiaste de lugar Tu ilusión fue ver tus hermanos Contigo todos reunidos Qué dolor nos has dado Al marcharte sin haberte despedido Una lágrima en tu tumba Un vacío en el corazón Un recuerdo de nuestras vidas Y en el mundo un triste adiós Que los amiguen, buenas noches Gracias por acompañarnos Gracias por la invitación A toda la gente que hizo posible esto, este evento Nuestro agradecimiento de parte de Patrulla 81 Y queremos dedicarle la primera canción A Nuestra Señora La Virgen del Carmen Vamos a hacer las mañanitas Para que todos disfrutemos con la bendición De nuestra Santa Patrona de este evento Gracias mi gente De nuevo Belén Qué linda está la mañana En que vengo a salvarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Y a mí viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Volaron cuatro palomas Fortunitas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar Con la música del cielo Con cascines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar No sabrás No sabrás para dónde me fui Cariño mío A ver ese visto de Guatemala Ni tendrás el gusto De mirar Este amor Yo me iría hacia un mundo Muy distante Lejos de tu vida Y así nunca sabrás Lo que ha sido De este corazón Lo que tengas de mí Te lo doy Pa' tus recuerdos Las caricias Las caricias que con tanto amor Siempre te di Si mis besos habían muy amargos Pues ya no los tienes Desde ahora que ya no soy tuyo Que seas muy feliz Yo me iría hacia un mundo Muy distinto Lejos de tu vida Donde pueda mirar Las estrellas De un modo mejor Y sabrás para siempre cariño Que todo se paga Cuando sientas que nadie te quiere Como te amo yo Que todo se paga Lo que tengas de mí Te lo doy Pa' tus recuerdos Las caricias que con tanto amor Siempre te di Si mis besos habían muy amargos Pues ya no los tienes Desde ahora que ya no soy tuyo Que seas muy feliz Yo me iré hacia un mundo Muy distinto Lejos de tu vida Donde pueda mirar Las estrellas De un modo mejor Y sabrás para siempre cariño Que todo se paga Que todo se paga Cuando sientas que nadie te quiere Como te amo yo Gracias Continuamos Continuamos Música Rosa de Castilla Que buena te estás poniendo Para cortarte en una fresca mañana Tengo noticias que si alguno me la gana Quien me la gana Quien me la gana Que le pueda suceder Música Yo me he paseado Por Jalisco Y Guanajuato Música He visto flores Ninguna me ha gustado Música Pero Rosita Por ti vivo apasionado Música Apasionado Por tu ingrato Corazón Música Yo me he paseado Por Jalisco Y Guanajuato Música He visto flores Y ninguna me ha gustado Música Pero Rosita Por ti vivo apasionado Música Apasionado Por tu ingrato Corazón Música Vengo a terminar contigo Te platicaré Te platicaré Mi pena No quiero ser más Tu burla Mucho menos Tu condena Ya tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo Tan solo con pedir perdón A ver se la saben Como pude en amor Música 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 Vengo a terminar contigo Vengo a terminar contigo Te platicaré mi pena Música 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 Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Si tu solo me haces sufrir Y desprecias a cada rato Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Si tu solo me haces sufrir Y desprecias a cada rato Música 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 Soy el hermano carnal del martirio Ni creas que me puede que tú me abandones Para mí no hay antojos cumplidos Yo voy de la mano de las decepciones Desde niño conozco las penas Crecí forcejeando con los sufrimientos Piensa bien si te vas o te quedas Porque yo no entiendo de llanto y lamentos Yo no soy de la gente que ruega Si quieres dejarme ni quien te lo impida Yo te puedo olvidar cuando quiera Con un par de tragos en cualquier cantina Si otros brazos te ofrecen cariño Te doy mi palabra que no te detengo Yo le sigo peleando al destino A ver que fracasos me sigue trayendo Volveré a donde tú me encontraste Allá donde viven los seres perdidos Nunca más volveré a molestarte Porque yo no juego a los arrepentidos Yo no soy de la gente que ruega Si quieres dejarme ni quien te lo impida Yo te puedo olvidar cuando quiera Con un par de tragos en cualquier cantina No sabrás para donde me fui cariño mío Ni tendrás el gusto de mirar este dolor Yo me iré a donde nadie pregunte Nada de mi vida Y así nunca sabrás lo que ha sido De este corazón Lo que tengas de mí te lo doy Pa' tus recuerdos Las caricias que con tanto amor Siempre te di Si mis besos habían muy amargos Pues ya no los tienes Desde ahora que ya no soy tuyo Que seas muy feliz Yo me iré a ese mundo muy distinto Lejos de tu vida Donde pueda mirar Donde pueda mirar Las estrellas De un mundo mejor Y verás con el tiempo cariño Que todo se paga Cuando sientas que nadie te quiere Como te amo yo Lo que tengas de mí Te lo doy Pa' tus recuerdos Las caricias que con tanto amor Siempre te di Si mis besos habían muy amargos Pues ya no los tienes Desde ahora que ya no soy tuyo Que seas muy feliz Yo me iré a ese mundo muy distinto Lejos de tu vida Donde pueda mirar Las estrellas De un mundo mejor Y verás con el tiempo cariño Que todo se paga Cuando sientas que nadie te quiere Como te amo yo Soy truquero y me gusta ser borracho Soy parrandero Soy parrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panterear Ahí en el valle Ahí en el valle todititos me conocen Ahí en Macalén voy a gozar del amor En San Benito también tengo una güerita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Donde se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pochita Que es la que me hace que me duele el corazón Soy truquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Traigo dinero y soy feliz con mi volante No vivo en greido ni peleo por un amor Llevan las otras de cerveza y yo las pago Y que me toquen una polca en acordeón Por Dios santito que pa' mi la culpa es pecho Y esa güerita me la llevo en mi camión Tengo borracho pero a mi me importa poco Por esas cosas me retoza el corazón Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres Brindo por ellas y aunque sean la perdición Audio jungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.